Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Clash Royale, bienvenidos a otro video mas Hoy chicos vamos a hacer el desafio de muerte súbita porque acaba de salir, tenemos 3 dias y 15 horas para hacerlo Por lo cual voy a jugarlo con el mazo mas factible y con el mazo que mayormente se suele utilizar Aquí en este tipo de desafio Globo, con clonación y congelación Vamos a llevar la flecha por cualquier cosita de que llegara a llevar Horda el rival Y obviamente vamos a llevar el leñador que es el que nos va a dar la furia por ahí para que el globo llegue Tiramos congelación, tiramos clonación para el globo y así podemos ganarle Solamente hay que tumbar una torre, el primero que tumbe la torre es el que gana, vale Vamos a tratar de hacerlo bien, vamos a tratar de hacerlo rápido Y... a ver que onda, vale Si el rival nos tira eso, vale, pues yo salgo así Vale, pues salgo así Perfecto Ah, pues me lo va a empezar ganando Pues me lo va a empezar ganando porque yo no tenía nada Vale, lo importante aquí chicos Lo hizo muy bien Lo hizo muy bien en la parte de la defensa Tardó un poquito en el leñador, en caer, en morir más que nada Eso nos los complicó un poquito Pero vale, vamos a empezar Bueno, aparte tenemos el parro ya, no hay ningún problema Vamos, terminando la partida vamos con la siguiente Vale, así de una Pero está tardando en conseguir rival, vale, vamos De una, así de una, vale Vamos Bien Ahí está, esa partida de nosotros ya Buena Bien jugado Ahí está, logramos ganar la primer partida Bueno, ya la segunda partida mía Pero es la primera victoria que llevamos hasta el momento Vamos a darle de nuevo No nos vamos a detener Vale, nada más a recoger las cosas que nos tienen que dar por fuerza Y vale, siguiente Muerte súbita es esto papi Ok, ya tiré ¿Y por qué no sale? Tardo en salir ¿Qué onda? ¿Qué onda con tu vida güey? Vale, bien Esta ya es partida para nosotros Logramos ganar la segunda partida Hace el momento Muy bien hecho No nos tocó la torre Logramos entretener al príncipe y al esqueleto gigante Perfecto Aunque no lo crean Me pongo un poquito nervioso Porque Porque no sé con qué me va a venir el rival Y yo digo Guay ¿Qué pedo? Vamos A ver Excelente, vamos Tiramos Oye, oye, oye Estoy seleccionado No me deja seleccionar nada Es un asco Vamos a tirar el leñador Vale Perfecto Perfecto Nos lo descargamos Vale Vamos A tope No murió, no murió, no murió, no murió Vale, vamos Que no quede A tope de cohete, vale Es lo que no quiero Voy a tratar de tirar este Y congelación, vale A lo que me voy a tirar Vale, perfecto No golpeo otra vez Problemas, Houston Problemas, vale Ahí está La logramos conseguir con las flechas Y la muerte del globo Muy bien hecho, la verdad Muy bien hecho Un poquito trabada la partida Porque tenía buena defensa Y yo tenía una mala salida Empezando Que es cierto Mi mazo cicla rápido Y creo que por eso Le pudimos clavar los globos Muy rápido Y lo logramos hacer bien Vale Vale, a tope Agüitas ahí Aguacero con eso El bebé dragón molestando Ah, vale Vale, la hizo muy bien La hizo muy bien Bien jugado Bien jugado La jugó muy bien Vale, más que nada Llevan mucho Mago Llevan demasiado Pues Demasiado cochinado Vale Vale Vale, otra más Uh, pensé que golpeaba Pensé que golpeaba Padre mío Chulo, precioso Pensé que eso golpeaba No golpea ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Otro patín Vale, 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 vale 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 Vale, me estás dando el exil Vale, vale Estamos bien Vale, bien Ahí está Logramos pararlo En el último momento Si se dan cuenta Las cosas que llevan Los rivales Está un poquito complicado Chicos Está un poco complicado Lo que llevan los rivales Lo estamos haciendo bien Simplemente que pues Lo que llevan ellos Se complica un poco Para jugar Claro Es que ha sacado Mucho más cartas Ahora Clash Royale Y ya no es lo mismo Jugar el mazo clásico De muerte súbita Que es el de globo Con leñador Y pues se complica Un poco ¿Vale? Ya esto se complica Un pelín Vale Me gustaría Poder llevar Vale Vamos a tirar esto aquí ¿Vale? ¿Ven? ¿Ven lo que se llevan ahora? Ahora sí ya es un poquito complicado ¿Vale? Yo lo voy a hacer con ese mazo Yo lo voy a hacer con ese mazo Lo tengo que conseguir Tengo el parroyal No hay ningún problema Nos van a dar un cofre legendario Por lo cual Yo lo voy a hacer Sí o sí Oye, oye ¿Qué? Ya güey Dice Espera un momento No, no No quiero esperar nada No quiero esperar nada Nada de nada Vale Vale Bien Vamos a defender Ahora sí Vale Vamos a tope Bien Bien Ahí está Logramos ganar la partida Traía golem Con torre infernal Y aparte cargaba El horno Doble estructura Un poquito complicado Pero claro Nuestro mazo rota un poco más rápido Su mazo pesaba un poquito más Y más que nada Eso fue lo que nos dio un poquito la ventaja Por el globo Por tener en rotación siempre el globo Eso nos ayudó un chingo ¿Vale? A ver qué tira Vamos a ciclarlo más barato Para ver qué es lo que tira el rival Vale Vamos Vamos, vamos, vamos Adiós, baby Con honor Ah, el globo no va a golpear Ajajaja Ok Ok ¡Pum! Buena Ahí está Logramos ganar más que nada El doble muerte del globo Cuando cae Son doble bomba Hace mucho daño Estaba en 400 creo La primer bomba la dejó en 223 Y con eso logramos ganarla ¿Vale? Nos quedan dos partidas solamente Dos partidas Estamos un poco rápido Hay que tener en buen ciclo la congelación Más que nada el combo es Leñador Ok Vamos a parar un poquito eso creo O voy a ir con todo No, no, no Yo voy con todo, ¿vale? Yo voy con Toño Yo voy con Toño Yo voy con Toño Vale, así Así de una Vale, bien Lo que juega la gente Ahora Pues ya me ganó Pues ya me ganó Pues ya me ganó Por el mazo El mazo de chicle Es una asquerosidad esto Es una asquerosidad Vale Vamos Vamos, vamos Seguido, seguido Vamos Un poquito complicado Pero ahí vamos Ahí vamos Vale Aquí Está un poco complicado Vale, vamos Vamos a tirar congelación Si es necesario Para defensa Vale Vale, vamos No quería que golpeara Pero No quedo de otra Ah Su buena rotación Me la complica Chicos Nah Es un asco No, ya fue Ya fue Su buena rotación Me la complicó Ah, que asco De veras No tenía nada Para parar Y yo me iba Por la misma línea No lo sé por qué No sé por qué Es que claro Tenía el mega esbirro Por la misma línea Y quería acompañarlo Pero claro Ser de mente cerrada Ese es el problema Ese es el problema Vale Ya lo hicimos Bien jugado Ahí está Bien jugado Es lo que les digo O sea Tener una buena rotación Nos ayuda mucho Simplemente que Se complica mucho Por los mazos Pero estamos bien Yo he utilizado Dos veces el parroyal Al final de cuentas Pues lo estoy logrando hacer Ustedes Bueno Más que nada Ese es con el mazo Que yo lo estoy haciendo Ya ustedes Si quieren escoger Otro mazo Lo pueden hacer Chicos Ustedes lo pueden hacer Vale Sin problema Por ello Vale Vale No hace un chingo Déjame decirte Que no hace un chingo Vale Vamos Ah Su buena rotación Me la está complicando Chicos Su buena rotación Me la está complicando Que asco Me la complicó Su buena rotación Me la complicó Muchísimo Es que teniendo Bruja Y teniendo cosas Que hacen daño De área Muy difícil Que yo llegue Me falta solamente Una partida Algo complicado La verdad Ninguna carta Seleccionada Por si no Me dejas tirar Güey Vale Vamos Vamos a tope Creo que aquí La podemos hacer bien Aquí La podemos hacer Muy bien Vale Tiramos Clon Vale 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 Esa Ya es partida Es partida Logramos ganar La última partida Se nos Complicó La pasada Pero demasiado Tenía muchas cosas Que nos hacían daño De área Eso no era nada Bueno para nosotros Tenía Valquiri aparte Tenía leñador Tenía cositas Que nos molestaban Demasiado Vale Yo logré conseguir Con este mazo Pues el La carta legendaria Vale Jugué dos veces El parro ya Bueno tres veces Con esta Dos veces Solamente lo desbloqueé Y pues nada Logré conseguir Por ahí La cartita De leñador Bueno De leñador Del tronco Logré conseguirlo Por ahí Pues nada chicos Este es el mazo Con el que yo lo he hecho Si ustedes quieren utilizarlo Son libres de hacerlo Si no pueden utilizar Diferentes variantes En el cual No los moleste mucho El globo Porque mayormente Lo que se utiliza Es globo Pero a mi Si se dieron cuenta Solamente me tocó una vez Y ahí se utilizó Mucho chicle Había príncipe Gigante noble Pero pues contra gigante noble Lo pudimos lidiar bien Contra gigante Duende esqueleto gigante También Contra príncipe También Hubo uno que se nos complicó Que era con P.E.K.K.A Y Torre infernal También se nos complicó Por lo cual Pueden optar por esos mazos Por ahí Pueden checarlo Y pues nada chicos Este es todo De mi parte Recordarle por ahí Que pueden suscribirse al canal Activar la campanita Compartir los videos Y sobre todo chicos Dejar su pedazo de like Nos vamos a ver En el siguiente video Y hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete!